En sus venas corre la sangre de una de las dinastías artísticas más importantes de México, la Pinal. Es Stephanie Salas, quien así posó ante la lente de Hola México y Hola TV, mostrando su lado fashion, su estilo y clase. Pero este posado representó para ella un momento muy especial en su vida, el abrir su corazón sobre lo que fue su relación con el cantante Luis Miguel hace casi tres décadas y con el cual procreó a su hija Michelle Salas. En estos momentos me siento más mujer que nunca, me siento en una etapa maravillosa de mi vida en donde quiero abrirme, quiero abrirme de capa, quiero estar plena en ese sentido, quiero compartir con la gente algo sobre todo tan especial y tan hermoso en mi vida. Siempre reservada en cuanto a lo que fue su romance con Luis Miguel, Stephanie Salas encontró el momento y tiempo adecuado en su vida para contar un pasaje sumamente importante y trascendental que la convirtió en madre. O sea, no es algo que yo dijera, bueno, no, o sea, estoy realmente abriendo algo terrible, que ya no puedo, que me está comiendo el alma. No, al contrario, al contrario, me siento sobre todo como libre, muy libre en muchos sentidos de mi vida. Entonces yo creo que es un bonito momento para eso. Siempre he creído que hay momento para todo. Y no importa, hay que esperar, a lo mejor el vino no lo tenías que abrir hasta ahorita, ¿no? Ahorita va a estar, o sea, una copa que la vas a dejar, mira, respirar la botella y cuando lo pruebes va a estar sensacional. Durante este exclusivo posado, Stephanie Salas mostró sus mejores looks, unos formales y otros casuales, que detrás de la mano del Stairis Beto Escamilla está también el sello total de Stephanie. Me da mucho ánimo, me da mucha vitalidad, me llena de alegría, lo preparo desde la noche anterior, qué voy a llevar, con qué puedo colaborar de lo que yo tenga, trato de descansar bien, o sea, trato de presentar una buena cara, una buena actitud, definitivamente nunca es bueno, exacto, llegar y menos a un shooting en donde realmente se nota todo de tu persona. Dice tanto una foto, entonces creo que lo más importante dentro de, nos gusta posar, porque a todos, bueno, hasta en la selfie nos encanta que, pero yo creo que con la mirada y con el sentimiento siempre tienes que proyectar esa naturalidad en las fotos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?